Comenzamos a nuestros pecados a una vez de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la vida. Tu querido ser reina de su conocimiento de los hijos, la paz y la vida estén con su iglesia. Démoslo prácticamente en un saludo de paz. Gracias. ¡Gracias! Gracias. En este día tan especial, queremos dar gracias a Dios. Gracias por tantas cosas bonitas que hemos vivido en este sueño que lleva ya 15 años. En esta celebración, queremos desde nuestro corazón decirte, gracias a Dios por habernos dado a nuestra hija Fernanda. La presentamos ante la iglesia, con la familia de Dios, aquí reunida, pidiéndote que siempre la lleves de tu mano y la libres de todos los peligros. Conceda al Señor realizar sus más hermosos sueños y ser muy feliz. Amén. 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 In your goodness and love, with your gentle, with grace, with your grace, come, come in. I committed myself to save my brothers and sisters all my life, Mary, Mother of Jesus, and Mother of Jesus. This great-grandfather, when I was acting in the existence, you are a miracle, a model of faith, a human nature, .